Anios soy Yo Chingus, como están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi La Shiro de Shiro no Yume Así se nos fue el tiempo porque ya hasta debutaron mis comadres, las Baby Monster Las nenas monstruosas que le digo yo Mucho escándalo allá en Corea por el debut de estas comadres Que si cumplió o no las expectativas De que si el viejo de la YG metió las manos dentro de la producción De este primer lanzamiento, de este single digital Porque es un single digital, no tiene lanzamiento físico Pero desde hace varios días antes han estado lanzando los visual teasers De cada una de las integrantes Yo he estado viendo como por ahí un poco acerca del concepto visual Porque si te soy muy honesto, no seguí del todo La preparación de las integrantes de Baby Monster Ya ves que se había revelado a través de la plataforma de la YG Entertainment Del canal de YouTube Todo este como reality show encaminado Hacia que se eligieran a las 6 integrantes Que iban a debutar dentro del grupo Que después la Jang Hyun Suk dijo ¡Ay! ¿No qué creen? ¡Ay! Pues ya no van a ser 6 que sean las 7 Y a la mera hora resulta que pues si fueron 6 Porque resulta con una de mis comadres A vísperas del lanzamiento de este primer debut A vísperas de ya debutar Dijo ¡Ay! ¿Saben qué? No Siempre no Dice mi mamá que ya no Que ya no voy a ser parte de esto Y que pues ahí nos vemos con permiso Agarró sus maletas, sus pelucas y que se va Bueno, no se fue ¿Por qué? Pues es que hubo mucho escándalo Te estoy diciendo ¡Qué bárbara! De la integrante es A... 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 Resulta que desde hace varios meses atrás Desde hace varias semanas atrás El fandom como que vio medio raro Que las integrantes de Baby Monster Empezaron a hacer apariciones en público Algunos eventos Como por ejemplo Uno de los conciertos que tuvo Blackpink dentro de Corea Asistieron las integrantes de Baby Monster Menos esta integrante La Aion Ella no fue Y en todas estas últimas semanas En eventos que ha hecho el grupo La Ayong no ha aparecido Entonces dentro del fandom Se empezó a correr el rumor, oigan Y si ya no va a formar parte, pero dentro del fandom También se decía, no creo, a lo mejor se está Preparando, a lo mejor está enferma O cosas así, ¿sabes? Como que el fandom Decidió no creer Que hace un par de días Atrás, antes de que se empezara a anunciar Ya Las imágenes visuales Y los teaser visuales de las integrantes Un medio de comunicación Allá de Corea dio la primicia Porque ni siquiera fue la YG Entertainment Que dijo, oigan, ¿saben qué? La Ayong ya no es parte de las Baby Monster No va a debutar Con el grupo, es más Hasta parece que se salió de la YG Entertainment Diz que por Problemas personales Figurate tú, ajá, el fandom Dijo, ¿qué? ¿Cómo? Todavía ni debuta y ya se salió una No hombre, esto fue más rápido que las Las Lee Seraphim, a las Lee Seraphim Por lo menos La, la, esta, ¿cómo se llama? La muchacha Se me olvidó su nombre La que se salió Lee Karam Kim Garam ¿Cómo se llamaba? Pero bueno, se llama Garam Algo así Se me olvidó bien fue el nombre Comadre, perdóname Pero bueno, el fandom dijo ¿Cómo? Ya les pintó mal Empezaron con el pie izquierdo Pues no hicieron una limpia No hicieron un ritual No se, no se bañaron con agua bendita Hubieron contratado a un sacerdote Para que les echara la bendición Antes del debut Así como hacen las de las novelas De Televisa Que antes de empezar grabaciones Contratan a su chamán A su sacerdote Y tacatatá Y en el nombre Para que les vaya bien Pues eso hubieran hecho mis comandos Que mira Ni debut Todavía se había salido una Pues El fandom quedó muy Así Como que ¿Cómo? Todavía gran parte de la gente En la K-pop Como que Ajá Porque yo subí una fotografía Bueno, reposté una foto De las imágenes teaser Donde se ven las seis integrantes Ah, porque ahí te va Primero la YG Entertainment Cuando salieron estos reportes De los medios de comunicación Salió a decir Ay Ay, luego les avisamos Ay, luego les contamos Con más detalle Como está este pedorro Pero pues el fandom Dijo No, mi amor A ver ¿Qué está pasando? Porque nosotras no entendemos Y entonces Un día después Salió YG Entertainment A dar un comunicado A los medios de comunicación En los que confirmaba Que efectivamente Las Baby Monster Iban a debutar Únicamente con seis miembros Temporalmente ¿Por qué dijeron Que Aion No iba a participar En el debut De las Baby Monster Que a pesar de que Se estuvo preparando Con las integrantes Y que formó parte De todo el proyecto De Baby Monster No iba a poder debutar Con el grupo Por problemas de salud Fue lo que dijo La YG Entertainment Pero que Después del debut Podría Unirse A la alineación Del grupo Pero tampoco Lo confirmó Nada más dijo Puede Por eso es que Hay mucha confusión Porque te digo Que yo reposte La fotografía De las Baby Monster En mi Instagram Y varias de ustedes Me dijeron Ay comadre Pues que no eran siete Las que iban a debutar Y yo nada más Estoy viendo seis Ahí a ver Cuéntanos el chisme Pues ese es el chisme Que pues una de ellas Dijo no Ya no No siempre Ya no Sé que la Aion Es de las favoritas Del grupo Porque era como La que más Así Y es la que se parece A la Yenica De las Blackpink Y hablando justamente De las Blackpink Pues no faltó La comparación Entre Blackpink Las 21 Que era lo que Tenía que pasar Porque se acuerdan Que cuando debutaron Las Blackpink ¡Uh! No hombre La gente No las bajaba de ser La nueva versión De las 21 El reemplazo De las 21 Que no la daban Que no cumplían Con las expectativas Y miren ahora Todos las amamos Bueno Hay algunas que no Unas aferradas Que se niegan Están subidas en su burro Que no Que ellas nada más No son fanáticas De las Blackpink ¡Ay por Dios! Y lo mismo está pasando Con las Baby Monsters Yo la verdad es que Ya me fui a spoilear Los comentarios Porque pues sin querer Una se quiere enterar De la chisma A ver qué es lo que está pasando Y pues mucha gente dice Que no Que mis comadres No Pues no ellas Sino el concepto Que agarró YG Que el sonido Está como muy Retrasado Que no suena actual Que el video musical Se ve muy barato Muy corriente Que pareciera Que es de la vieja escuela Incluso me las compararon Con las 4 Minutes Yo dije ¡Ay! ¿Qué culpa tienen Mis 4 Minutes? ¿Por qué andan Arrastrando a las 4 Minutes? ¡Ay no! Porque dicen que Se parece al concepto De las 4 Minutes Y dije Con las 4 Minutes No Por ellas No porque ellas Son icónicas Y ellas marcaron Tendencia En aquellos momentos Entonces tampoco Vamos a venir aquí A hacer menos A otras comadres Nada más Porque estamos enojadas Con la Waji No señora No eso no se vale Pobres de mis 4 Minutes Ellas ni siquiera Ellas bien cómodas Ahorita en su casa Y ya me las andan Embarrando en esto Bajo Esta premisa Que ya tengo Espero que no influya Esta premisa Espero que no influya Mi reacción De este nuevo lanzamiento Better 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 Oh Se llama El El este Lleva 9 horas De haberse lanzado Lleva ya 9 millones Muchos dicen que Lejos de traer La línea De lanzamientos De grupos femeninos Bueno venía 21 Luego vino la línea De Blackpink Que tienen sonidos Similares O por lo menos Van en ese mismo Concepto De los grupos De femeninos Pero las Baby Monster Más que parecer Las hermanas pequeñas De las Blackpink Parecen las hermanas Pequeñas O la versión femenina De lo que es Treasure Por el sonido musical La verdad es que yo Escuche el teaser Y me gustó Lo que escuche En el teaser Ahora vamos a ver Si me gusta Porque luego yo también Soy bien pique Con la música De los grupos Soy más pique Con la de los grupos Femeninos Porque es con lo que yo más Vamos a conectar Los audífonos Ya les dije que estos audífonos Son de Temu Y pues este Vamos a probarlos Hermanas Antes de comenzar Con la video de reacción De las Nenas Monstruosas Quiero hablarte Acerca de la Temu Quienes están patrocinando Este video Temu Es una tienda online En la que puedes encontrar Productos super baratos Y de muy alta calidad Mis comadres de Temu Constantemente Están lanzando Cupones de descuentos Y ofertas Que seguramente Te van a interesar Además de que tienen Hasta 90% De descuento En los productos Que ofrecen A través de su aplicación Si tu aún no has Descargado Temu Te invito A que la descargues Aquí abajo En la caja de descripción Te voy a dejar un link Para que tu vayas Y descargues Temu Totalmente gratis Y también te voy a dejar Un código de descuento Que tu puedes utilizar Para que obtengas Un 30% De descuento Extra En tu primer compra Yo me pedí Estos audífonos Especialmente Para las videoreacciones De K-Pop Y es que Son unos audífonos Inalámbricos Estaban baratísimos Y ya los probé La verdad es que No te voy a mentir Ya los probé Y están super De buena calidad Porque se escuchan Bien padre Entonces dije Que mejor videoreacción Para utilizar Y estrenar Estos audífonos Que La videoreacción De mis comadres Las bebés monstruosas Los audífonos Vienen así Te digo que yo ya los saqué Venían en una bolsita Pero miro No hombre Yo no escucho nada Porque esta cosita de acá La gomita que trae acá Te envuelve todo Trae sonido envolvente Además Trae Su cargador Y trae Un cable de 3.5 milímetros Que tu lo puedes conectar Por si a ti no te gusta Como de que Esta onda del bluetooth Y así Tú dices No yo quiero el cablecito Se lo conectas Y ya Lo conectas a tu dispositivo También puedes meterle Una tarjeta de memoria Aquí en la caja de descripción En la pantalla Te voy a estar dejando El link De estos audífonos Y el precio Y los detalles De cuanto me costaron Pero la verdad es que Para lo que me costaron Y para la calidad Que tienen Se me hace una ganga Así que ya sabes Ve a descargarte Utiliza el código De descuento Que te voy a dejar En la caja de descripción Y aprovecha El descuento Que te están dando Mis comadres Del 30% extra Además de los descuentos Que ya existen Dentro de la aplicación Donde vas a poder Encontrar productos De todo tipo Desde Ahora si que hermana Desde choninos Hasta Hasta drones Vas a encontrar Claro Se encuentra de todo Hermana Te vas a quedar fría Con lo que me acaban De avisar Mis comadres De la Temu Porque Los audífonos Que te mostré Dentro de este video Tienen una oferta Relámpago Super especial Que es una ganga Porque por cierto tiempo Los audífonos Si los buscas Con mi código O desde el link Que te voy a dejar En la descripción Accedes a una oferta Relámpago De solo 29 pesos Mexicanos Amixes Corran Y si ya tienen La aplicación Dentro del buscador De Temu Pon este Código Que te voy a estar Poniendo en la pantalla Para que te lleve Directo A los audífonos Y si no Chécalo directo Desde el link Que te voy a dejar En la descripción Pero córrele Pícale Comadre Porque si no Se van a acabar Y yo no quiero Que te quedes Tu sin tus grandes Audífonos Para que escuches La gran K-pop Yo me pedí Una cámara de vigilancia Para acá Para la casa De la montaña Que bárbara Ya me llegó Luego la voy a estar Probando también Además de todas Las ofertas Temu tiene Envíos gratuitos Y si algún producto No cumple con tus expectativas O no es lo que te prometieron No cumple con lo que Se anunciaba A través de la aplicación Puedes hacer la devolución Hasta 90 días Después de tu compra Checate Temu Checa todas las condiciones Todas las formas de pago Que tienen En la caja de descripción Te dejo los links Y ahora si Señor productor Échale La videareacción Ay no se que esperar Fíjate Si Si espero Algo cholesco La verdad Cuando vi La tipografía Que utilizaron Para ver El Up Y para Como todo este concepto La ropa que utilizaron Si me recordó Como mucho A este estilo Cholo De la frontera Entre México Y Estados Unidos Como que siento Que viene En ese estilo Medio cholesco Medio Así como muy hip hop No espero No Espero Cosas urbanas Cosas muy tirándole Justo A lo que hacen Los Treasure A lo que hace Strike Kids Como que En ese sonido musical Es lo que espero Vamos a ver Ahorita como se pone esto Atencio Uh Se escucha Es Se oye bien Pero visualmente Si es muy De la segunda generación Uh Girl Oye Se oye muy bien Ahí es super guay G Está bueno ¿Por qué dicen que no? Me gusta Ay Que guapa Ella ¿Quién es ella? Oigan Pérense Momento Stop ¿Por qué dicen que no les gusta? Es que yo siento que Es que Yo siento que la gente Quería ver Un Blackpink 2.0 Y mucha gente También está como de que Ay Saltó la mano de Teddy Yo así doy gracias a Dios Que la Teddy No se metió ahí Porque para Si queríamos escuchar a Teddy Para eso tenemos a Blackpink Para eso tenemos a Zombie Y para eso tenemos a The Black Level Ahí La Teddy que haga y deshaga Yo no extraño a la Teddy La verdad Lo que sea de cada quien Entre Si estaría bien Que más adelante La Teddy colabore Y les haga y les ponga Pero no ahorita Porque También si hubieran debutado Con algo de la Teddy No iban a faltar Las aferradas Que iban a decir Ay Lo mismo de siempre Lo mismo Es que ese es el Dicen Ay Es que no se parece Es que no Se oye diferente Pues claro Pero si hubiera habido Algo igual A lo que han lanzado Las Blackpink Por la influencia De Teddy Iban a decirlo Contra Ay Es que suena igual Para eso mejor Se hubieran quedado Con las Blackpink Para que debutan Otro grupo Es que ningún chila Las embona Hija de la ch... Ay no Ya te vi en perrada Por que bonito el video La segunda generación Está regresando En los sonidos musicales En los videos Eso no lo podemos negar El último video De Blackpink Que fue Shutdown Tiene mucho De este minimalismo Y estos cubos Que se utilizaban Durante la segunda generación Es lo mismo Que está pasando En este video Estamos viendo cubos Videos grabados En cubos En escenarios Construidos en cubos No estamos viendo Videos grabados En exteriores Que fue lo que hizo La tercera generación La segunda generación Era todo demasiado artificial Entonces En ese tiempo El K-Pop Se caracterizaba Porque era un estilo musical Muy artificial Muy pop Pero la tendencia De la música Va hacia eso Está regresando Hacia esos años Dos miles Y en el K-Pop Inimigina Y ya estoy Como la de Coral Blanco Innegablemente Va a tener que regresar Esos puntos Y lo estamos viendo Con todos los grupos Que están regresando Unos están yendo Por los sonidos retro Otros están yendo Por los sonidos electrónicos Los sonidos más pop Por la balada Y en el caso De los grupos De YG Que YG Tiene la característica De lanzar hip hop Se están yendo Por el hip hop De esos años Pero bueno Sigamos Ahorita regresamos A ver Que más dicen Better Oh 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 Nada les gusta Está bien buena Hay coreografía Iba yo a decir Un comentario Iba yo a decir Algo que me podía Valer la cancelación Pero lo voy a decir Una Lisa 2.0 Yo vi ahí Si es una En eso si coincido Con el fandom Allá afuera Y con la gente Que dicen Es que es una mezcla Entre 21 Y entre Blackpink Y es como un híbrido Pues claro que está tomando Elementos de los grupos Que le antecedieron Porque es la historia De la agencia Y porque ese es el estilo De la YG Yo no sé que les sorprende Porque tanto comentario Porque tanto disgusto Ay Métanse un chile Por el fundillo Para que ya estén tranquilas No siento que sea Ni una copia de la otra Ni una copia del otro Nada Siento que De esa mezcla Agarraron para hacer Un estilo de ellas Y si Tiene sonidos Porque hay Hay elementos Como Que recuerdan Un poquito Al sonido de Blackpink No del todo Sino más como En la parte del rap Y hay elementos También que recuerdan A A 21 Pero sobre todo Si estoy de acuerdo Va como más Por la línea De los grupos masculinos De la YG Mira Eso Eso donde se ve Ese cubo Ese techo Que dice Baby Moser ahí Eso es muy De la segunda generación Váyanse a ver Presentaciones De Girls Generation Y justo De las 4 Minutes Ya entiendo Por qué andan trayendo Mis 4 Minutes acá Pero nada que ver Nada que ver Nada que ver Con que diga Ay Así es como las 4 Minutes Que bueno Aquí luego me aparece En recomendaciones Una canción De las 4 Minutes Crazy Que también Vayan a ver Crazy Vayan a ver Este Videos de la Seastar Sobre todo Videos de FX Y videos de Girls Generation Videos de grupos De la SM Quedan todos grabados En estos cubos En las cajas De los videos musicales Que durante mucho tiempo Fue criticada la SM Por hacer estos videos Como sin creatividad Porque no tenían Una historia Porque eran solamente Elementos donde se veían Bonitas las integrantes O bonitos los integrantes Y mira Escupe para arriba Y te va a caer En el hocico Uy Porque yo me acuerdo Como se la pasaban hablando Las fanáticas De la YG En aquellos años Ay que sus videos Estos Ahí está Sigan ladrando Y miren Más rápido Que hay un hablador Que un cojo Dice la Biblia Ay son súper estéticas Estas niñas Uy Uy rapea bien rápido Porra Eso Ay No es que te digo Que hay muy Hay muchos elementos De la SM Entertainment Yo no sé por qué Pero esos De el fondo blanco Con rojo Eso me recuerda Mucho a Adgar Aboy Eso es My Treasure Van a bailar Ahí quisieran Hacer algo Como lo que hace Teddy De que hay un momento De 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 Down En la canción O sea Hay un momento En el que la canción Baja Que parece que ya terminó Y de repente Se despierta una loquera Como el Ratatata Como el El de Dududú Killis Love Donde hay como eso Eso donde Crees que ya se acabó La canción Pero de repente Te rompe la bocina De un chingadazo Quisieron hacer algo Parecido Pero sin Teddy Y No sé No sé si le salió Vamos a ver otra vez Ahí Ah Sí Pero Siento que se tardó Un poquito Unos segundos Se tardó En empezar El pum 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 Mira ahí va Ah Debió empezar Antes Para conectar No dejar Tanto silencio Para que conectara Rápido Sabes A mí se me gustó La verdad Lo que sabe cada quien Eso es Eso es muy Blackpink Eso es muy Blackpink Perdóname yo no quiero Hacer comparaciones Pero eso es muy Blackpink Es muy Blackpink Y digan lo que digan Y atáquense Las que se quieran atacar Pero es muy Blackpink Por eso te digo Si tomaron elementos De los grupos Porque además Sería ilógico Que la agencia No tomara elementos Que han funcionado Y que saben Que van a funcionar Dentro de la música Para sus grupos Entonces Yo siento Que La canción Si tiene como La siento Desprolija Un poquito Como un poquito Revuelta Pero no desprolija En el sentido De que Ay que estoy Escuchando By No Por ahí Leí comentarios De que Ay yo nada más Escuché la mitad Yo sin pedo Ya voy a acabar Los tres Y agradezco Que sea una canción De tres minutos Porque justo Te lo decía yo En la reacción Que subí antes De esta Que es de Jessiquita Young Agradezco Que las canciones Que están lanzando Sean de tres minutos Porque últimamente La tendencia En la música A nivel mundial Es canciones De dos minutos De un minuto El video musical Va acorde A lo que se está haciendo Ahorita en el K-pop Y van a ver Que dentro de un año Dos años Esto va a ser Lo que va a dominar El mercado Porque se está Regresando a la tendencia De esos años Los outfits están muy bonitos El video Si está caro el video No se ve barato Por ahí decían Que el Better Up Ay muy Muy de Sabes a que me recuerda El logo Muy de escuela De Estados Unidos También Te digo Muy cholo No entiendo La gente que dice Ay el video Se ve barato No le invirtieron Se ve caro Se ve caro el video Anotaciones Me gustó Si Está bueno El nombre Baby Monster Mira Ya te diste cuenta Bueno hay muchos elementos Que analizar Desde el nombre De la La forma en la que se abrevió El nombre que es BM Entonces desde ahí En esa parte del marketing De la parte Mercadológica Está muy bien planeado El grupo Del talento De las integrantes No podemos hablar Porque eso si Lo hemos visto No tenemos nada que cuestionar Porque además Quienes seríamos nosotras Para cuestionar el talento Yo A tres gritos Espanto a todo mundo En cuanto A uno de los principales Como Quejas Del público De allá de Corea Es que El video Se ve barato Yo No le vi lo barato Díganme ustedes Donde ven lo barato Porque yo Este video Unos dos millones Y le calculo Hasta de hecho Me sorprende Que la tipografía De Baby Monster Sea tan Minimalista Muy al estilo De lo que Estaba de moda En el 2015 2016 Que fue justamente Cuando debutan las Blackpink Y que no haya sido Un Un logotipo Como Con estas letras Alargadas Con estas letras Este Como Que se ven Muy artificiales Bordeadas Ovaladas Y que se ven Muy brillosas Como Sabes Como lo que Están haciendo Muchos artistas Y muchos grupos De K-pop Ahorita Creo yo Que el público En general No se Si esperaba Una canción Demasiado Electrónica Muy pop Y hasta Me atrevería A decir Que como No tenemos Música De Blackpink Esperábamos Que Baby Monster Regresara Con música Pues parecida A la de Blackpink Pero recordemos Que es un grupo Diferente Y eso Yo lo agradezco Muchísimo Porque si se supone Que es un grupo Diferente Quiero que me de Música Diferente A la que hacen Otros grupos O la que hacen Grupos de la misma Agencia Ya si me guste O no la propuesta Eso es indiferente Cuando traen Propuesta nueva Se agradece mucho Te digo No a todo mundo Le va a gustar Ni todo mundo Va a estar de acuerdo Pero Pues además Así se empieza A forjar El camino De un grupo Que va a ser Algo distinto Y mucha gente Dice como Ay es que Es sonido Mezclado De Blackpink Y de 21 Pues si Pero al final de cuenta No es ni Blackpink Ni 21 Es un sonido Mezclado de los dos Y es un sonido Diferente Y es una propuesta Diferente Para este grupo Que es diferente Que no son Ni 21 Ni Blackpink Porque si queremos 21 Ahí tenemos La música de 21 Toda la discografía Si queremos Blackpink Tenemos toda la discografía De Blackpink Y discografía Que nos vayan a lanzar En un futuro Si renovan Contrato con la agencia Pero queremos Baby Monster Entonces debemos De Y entiendo Que a la gente No le guste Están en su derecho De que no les guste Y decir Ay Está bien barato Y corriente Adelante No te preocupes Pero ay Yo no te quiero ver Dentro de 3, 4 meses O no te quiero ver En el siguiente lanzamiento O dentro de Ay Las Baby Monster Las amo Cuando ya viniste Aquí a despotricar En contra de ellas Ay Porque así son De Doble cara Me la calienten Las viejas No es No es No es No es No es No es Apóyen A las Baby Monster Porque se Están Empezando A abrir Paso Y no es Fácil Abrirse Paso Porque mucha Mucha gente Decía esto Como de que Ay Ni parece que Vienen de una Agencia grande Ya Eso ya es Una carga enorme El saber Que vienen De una Agencia grande Y tienen que Cumplir una Expectativa Que no puede Haber Errores Y luego Además Súmale eso Que tienen Un grupo Antecesor Que es Blackpink Vienen cargando Con El peso De tener Que ser Estar al nivel Del grupo Anterior Que son las Blackpink Vienen cargando Con esa Comparación Que Por un lado Si digo Ay Es que Se extraña El sonido De la Teddy Pero no En Baby Monster No extraño El sonido Del Teddy En Baby Monster Extraño El sonido De Teddy Haciendo Lo que Teddy Sabe hacer Con los grupos Que maneja Con Blackpink Y con Eso extraño A mi Señora Teddy No la quiero ver Aquí Quiero que me de Música De las Blackpink Eso es lo que Quiero de este Señora Deje aquí A las otras Productoras Y metió Las patas La Jang Hyun So Que por ahí Es otro tema Que dicen Que la Jang Hyun So Que por eso Suena Como muy Atrasado Como muy Del pasado La canción Yo siento Que suena A lo que Estás donando No me He escuchado Canciones Recientemente Que si Siento que Suenan Muy atrasadas Pareciera Que te estoy Tratando de Convencer De que te guste Pero no Yo te respeto Mucho Si no te gustó Adelante Caminante Es muy Tu pedorro Y que si me gustó A mi Es muy Mi chiquitongo Porque El público Está bien Atacado Te digo Que le andan Tirando Muchísimo A las Baby Monsta Y ellas Que culpa Ellas Que cumplieron Con venir A debutar Y ya Pero mucha Gente No le pasa Que la La vieja Jang Hyun So Que haya metido Las manos Acá Porque está Dentro De los Productores Y dentro Del concepto Y de la letra Y que por cierto Una de las Integrantes También está Acreditada En la composición Y en las letras Lo cual Digo Si si se podía Porque a mis Comadres de Blackpink No me las dejaste Es que Uy no Uy nada más me acuerdo Y me salta el ojo El temblorín me viene Yo no tengo nada En contra de que a mi Comadre de Baby Monster me la hayan Acreditado Que bueno Bendiciones Ojalá La YG ya empiece a Serlo más seguido Con sus grupos Pero ahora Porque a mis Comadres de Blackpink No me las dejaste Pinche viejo Uy no Pero ahí yo siento Que también tenía Que ver la Teddy Uy porque es muy Acaparadora esa señora Ella quiere hacer todo Virgo ha de ser la Teddy Porque es igualita a mi Pero pues bueno Chingus Hasta aquí el video Del día de hoy Espero que les haya gustado No olviden suscribirse A este canal Déjenme aquí Abajo sus comentarios De que opinan Acerca del debut De las Baby Monster Y pues nada Recuerden que yo soy Shiro Esto fue Chisma Coreana Y nos vemos Hasta el próximo video No olviden descargar Temu Utilizar mi código Y descarguenlo Desde el link Que les voy a dejar aca Si ustedes ya descargaran Temu No importa Descarguenlo del link Que esta aca Ahora si que Ay lo desinstalé por error Y lo vuelvo a instalar Desde el link Que me dejó mi comadre Así para que me echen la mano Para que las de Temu No sigan patrocinando Más audífonos Porque ahorita Tengo gana Yo De un reproductor así De vinilos Ay ayúdenme No sean malvadas Por favor Utilicen mi código Y pues nada Bye bye